Esa luna color de viejo saxofón me retendrá en París Esa luna color de vieja mariposa, de alma vieja buscando sobre el viento Ojos para mirar el fin del siglo, gatos que son las dudas de la noche Tiendete junto a mí, despierta en la memoria Esa inquietud que guardan los que acaban de amarse La imperceptible prisa de los labios que buscaron Un cuello donde apoyar su aliento Y déjame mirarte Frente a frente Con estos mismos ojos orientales Que utiliza el amor para observarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!